a ver atentos mirad dónde está esto de ponta delgada no lo que digo de ponta delgada fijaros en la línea recta que hay aquí y luego impacta la onda para acá y desde aquí parece que están empujando para acá me acabo de dar cuenta ahora luego vamos a seguir donde crean esto donde lo crean los tiran y desde encima lo empujan para acá y esto va haciendo como si fuese los repetidores vamos a darle mirad aquí están las putas islas y mira y luego yo caí en la barrera esa de siempre lo que haya por ahí que no sé lo que una barrera energética no lo sé pero veis en línea recta la naturaleza no crea línea recta y menos esquina mirad cómo se choca ahí y se va reventando todo colega mira y luego vamos a ver cómo esto es una él invertía aquí fijaros le dan vuelta ahí y desde aquí parece que van sacándolo para acá o desde aquí desde aquí 12 desde como de esta zona y que aquí de golpe va para allá veis puede ser que sea lo que sea esté aquí o aquí 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 puede ser bueno a ver vamos vamos a ver o se ve veis el barullo que ese hace ahí ahí hay algo mira cómo lo ha empujado veis veis y aquí está aponta aquí ¿Dónde estoy? ¿A dónde he ido, colega? Ah, vale, estaba llegando a España De pronto estaba aquí Abajo Mirad, como yo caí Esos son los radares Que son los que impactan para allá Vaya la nariz Que estos nudos Y como estos nudos Los paro de estos nudos Joder, mirad Que claro Como es modificado Creado Mirad, mirad las raíces Que suelta eso Esos son nubes normales Desde cuando Lo que sea Que gira aquí Puede ser que esté En el espacio O puede ser que creen Ese giro desde aquí para acá Y desde aquí para arriba No lo sé Bueno, vamos a verlo en conjunto Ahí Mirad la L ¿Veis? Invertía Y aquí, mirad Así Y va para allá Y luego para arriba ¿Esto qué es? ¿Eso es natural? ¿Desde cuándo? Este si gira el círculo Pero si nos fijamos en esto Y vemos Mira, 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 mira esto Puede ser que sea desde aquí ¿Y qué estaba diciendo? Ya se va yo la pinza De caro Que mola Que esto es como si tirásemos Viruta Metálica Enfrente de un imán Lo tenemos que fijar en eso Reconocerlo con cosas que conozcamos ¿Me entendéis? O O compararlo Bueno Corte y cambio Gui, 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 gui